Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Carlos Carrillo Suárez. Es una lástima que ahora está tan manoseada la frase hay que aprender a aprender porque la usan como siempre, de manera marquetera, pero en realidad el fondo no se entiende, ¿no? Sí, es como yo les digo cuando inicio los talleres. En este momento ustedes no saben que no saben. Así es. Y pueden estar así toda su vida, no hay ningún problema. Pueden vivir así su vida con toda tranquilidad. Aquí la cuestión es cuando me doy cuenta que no sé, pero que tengo la oportunidad de adquirir un conocimiento en Sasaís cuando realmente viene, ¿por qué aprender? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo le hago para aprender? Y como dice usted esa frase de aprender, aprender, pues sí se la ha oído desde el niño a todos los antiguos secretarios de educación. Y estábamos... Solo en la frase. Me acuerdo perfecto mi primera clase de piano en el conservatorio. Mi maestro me dijo, antes de que toques el piano, te va a pasar algo y este algo es lo siguiente. Primero es que no sabes que no sabes. Ahora que estás enfrente del piano, te das cuenta que hay un piano y ahora ya sabes que no sabes. Salto cuántico, digo yo. Así es. Pero lo más interesante es que después de que practicas y tocas y vas avanzando, no sabes que ya sabes. Y al final te das cuenta que ya sabes que ya sabes. Sí, que es un proceso. Desde el momento, como dices, no sé que no sé, hasta cuando llegas a esa cúspide, a esa parte más alta de la pirámide, dices, ahora sí ya sé que ya sé. Pero ahí empieza otro dilema, porque te das cuenta, volteas a tu alrededor y ves otras cosas que no sabes y te lanzas por las otras cosas que no sabes. El mundo se te achica otra vez, porque como bien dices, necesitas más conocimiento. Eso es lo que queremos con nuestros niños, que cuando lleguen a la cúspide, a la parte más alta, ya estén listos para adquirir otros conocimientos. Yo digo que el conocimiento es la llave del libre albedrío. Gracias al conocimiento tenemos esa llave para elegir qué somos y cómo vamos a vivir. Eso es lo más importante para mí de adquirir un conocimiento. ¡Gracias!